Ay si esta es la verdad porque voy a negarla, estoy enamorado de unos ojos bellos Desde hace mucho tiempo, los artistas en la rama de la música han tenido un estigma que los ha llevado a ser catalogados como aventureros, bohemios, mujeriegos pero sobre todo, poco serios en sus relaciones de pareja Primera vez que me entrego con todo el alma Esto comenzó todo porque mi papá le compró un acordeón a mi hermano Juan Manuel Yo tenía apenas 3 años y a mí me compraron el tambor y yo me puse bravo porque yo no quería tambor, yo quería el acordeón Comenzamos a pelear Para muchas personas, la década de los 80s ha sido una de las más inolvidables Tanto en Colombia como en el resto del mundo tuvieron lugar acontecimientos que influyeron en el rumbo de la humanidad Y no puedo ocultarlo, es verdad que te quiero Y él nunca me la prestaba hasta que se aburrió por ahí, la dejó y yo la primera vez que la toqué, le saqué el lucero espiritual En Colombia, por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo armado Movimiento 19 de Abril o M19 y la erupción del volcán Nevado del Ruiz lo hicieron particularmente memorable y en el entretenimiento no se hizo esperar El cine, la televisión y la moda marcaron el resto de la humanidad en adelante El vallenato Te Esperaré fue lanzado al público en el año de 1986 en la producción discográfica titulada Especiales y esta es su historia tomada desde la narración del mismo compositor Omar Antonio Geles La década de los 80 fue muy benévola para muchos de los artistas que iniciaban sus proyectos musicales A comienzos de esta década, Omar Geles conocía a Miguel Morales un excelente cantante, con un timbre de voz extraordinario muy similar a la del desaparecido Rafael Orozco Mis primeras veces en tarima fueron con José Díaz, un hermano mío que era cantante y con él comenzamos a hacer un grupo y tocamos en la caseta Matacaña yo tenía como 10 años, 11 años Con Miguel Morales conformó la agrupación Los Diablitos llamada así en honor a su propio sobrenombre que le pusieran desde niño El Diablito debido a su travieso modo de ser La voz, como se le llamaba a Morales fue el encargado de dar vida a cada una de las canciones que pasaran por el acordeón de Geles En cierta ocasión, fueron contratados para presentarse en una fiesta y allí, mientras interpretaba aquellas canciones de la costa norte de Colombia conoció a una hermosa muchacha su hermosura lo deslumbró y lo mejor, él tampoco le fue indiferente a su mirada Aquella joven era la hija de los dueños de la fiesta y esa misma noche, entre mirada y mirada guiños y sonrisas, se fueron enamorando El amor había llegado a sus vidas Liliana, como es su nombre hizo que floreciera en Omar los más lindos sentimientos Omar Geles no la tenía fácil ya que era artista y eso no podía dejar de serlo Los padres de Liliana comenzaron a preocuparse demasiado pues no querían que por ningún motivo su hija fuera a quedar con un artista pues muy seguramente la haría sufrir luego de dejarla embarazada pero no pudieron mandar en el corazón de su hija Liliana se enamoró de Omar y comenzaron una hermosa relación así que, haciendo uso de las herramientas a su alcance los padres la mandaron a estudiar a Inglaterra y después Rafael Lorozco me montó con Israel Romero me montaron en la feria a tocar el dinero cuando tenía como 15 después grabé conmigo la primera vez a los 17 años y bueno, ya comencé esta historia Omar se había quedado sin su monita ya eran muchos miles de kilómetros los que lo separaban pero aún así, Omar sigue comunicándose con ella por teléfono las largas llamadas telefónicas nocturnas no eran suficientes para expresar todo ese amor que llevaban dentro Algo más que amor comenzó a florecer en el interior de Omar la ausencia de su novia le dolía bastante y es allí, en ese momento, con esa situación que comienza a salir palabras que van formando versos para terminar en una hermosa canción que Omar titularía te esperaré, así como la promesa que le haría a Liliana y que se llevaría a cabo para luego convertirse en su esposa y la madre de sus dos primeros hijos Omar Yesid y José Jorge Para esta época, Omar Gélez ya llevaba aproximadamente 13 años interpretando el acordeón pero en ese momento no había compuesto ninguna canción así que ese tema era algo muy especial para él También sé que para mí eres lo más prohibido Bueno, las cinco pueden ser canciones como Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Me grabó mi compadre Jorito Celedón Pero la relación con los padres de Liliana no era la mejor así que, para no incurrir en ningún malentendido o alguna ofensa hacia ellos Omar decidió, mejor que en el disco apareciera la canción bajo la autoría de su hermano, Juan Manuel Gélez Y entre más lejos estés más te quiero mujer Canciones como Ay yo sé bien que te he sido infiel Pero en el hombre casi no se nota El Diablito Gélez hizo pareja musical con Miguel Morales hasta comienzos de los noventas con el que alcanza a lanzar siete producciones discográficas en las que se dieron a conocer muchos éxitos siendo de gusto del público dentro de Colombia como fuera del país Después se uniría a su proyecto musical el talentoso intérprete Jesús Manuel Estrada quien perdiera la vida en un accidente automovilístico pero que, varios años antes daría su aporte para que la agrupación de los Diablitos fuera inolvidable interpretando entre sus muchos éxitos Los Caminos de la Vida Gran canción de Omar Gélez que lo inmortalizaría Ya después de Jesús Manuel Estrada ingresaría a ocupar ese lugar en el escenario junto a Omar Gélez, el carismático y no menos talentoso Alex Manga, quien continuaría haciendo grande a los Diablitos del Vallenato con su voz romántica y demasiado afinada Desde aquella canción Te Esperaré hasta la actualidad, de la inspiración de Omar Gélez han salido cantidad de temas que, en la interpretación de los Diablitos o de otros artistas han sido éxitos y muchos de ellos se han convertido en clásicos del género vallenato romántico Con el paso del tiempo, Gélez se ha sabido mantener vigente pues con sus facetas de compositor, acordeonero, músico y cantante reinventando su música y su estilo para que sea agradable con cada generación que la disfrute ¿Y tú qué piensas del origen de esta canción, Te Esperaré? ¿Qué otra canción de los Diablitos te gusta? ¿Cuál es el cantante de los Diablitos que más te ha llamado la atención? Déjanoslo saber en los comentarios ¡Adiós!